Hola, muy buenas, bienvenido a mi canal, a los monos de Sonieta. Hoy quiero realizar un vídeo a tu respuesta si es sí o no. Primero de todo, suscríbete a mi canal y si te ha gustado este vídeo, pues regálame un like. Primero comenzaré a barajar las cartas y de mientras que las barajos, ves pensando en tu pregunta y tengas que pensar la opción número 1 o la opción número 2. Así que ves pensando en tu pregunta, recuerda la opción número 1 y la opción número 2. Vayamos por la opción número 1. Vale, la respuesta a tu pregunta es no. Si estás pasando por alguna dificultad o situación que no encuentras respuesta, me comentan mis cartas que te tomes un tiempo, que lo medites, no tengas prisa. Piénsalo en donde te metes la situación y ya verás que de aquí a unos días o semanas irás encontrando respuesta. Pero sobre todo, repito, me comentan que lo medites bastante bien, ¿vale? Que no tengas prisa, que no te entre en plan de lo quiero ya o a ver dónde me meto. Tómate tu tiempo, ¿vale? Ya verás que poco a poco medítalo bien y todo va a salir bastante bien, ¿vale? Así que no tengas prisa. Vale, vayamos por la opción número 2. Vale. Me comentan mis cartas que la opción número 2 ante tu pregunta es que sí. La verdad es que has pasado por una situación bastante difícil y también que has dejado como tu pasado atrás y que ahora estás como aventurándote a una situación o una persona. No tengas miedo. La verdad es que va a salir muy bien. Deja los miedos atrás. La verdad es que lánzate. O sea, lánzate ante esta nueva pareja, situación, que ya verás que a largo plazo te va a salir bastante muy bien. Y sobre todo, si estás pensando en cambio de trabajo o estás en la búsqueda de empleo, me comentan que tranquilo o tranquila que vas a encontrar empleo bastante pronto y la verdad es que te va a ir muy bien y el tema económico vas a mejorar bastante. Así que no te rayes tanto, no te comas la olla que ya verás que va a ir todo muy bien, bastante rodado. Y bueno, si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por Instagram, por yuneta.tarot y si te quieres unir a nuestro grupo de Facebook, también búscame por yuneta.tarot y hace nada he empezado mi blog donde hago artículos donde expongo temas de la ley de la atracción, de temas esotéricos, etc. Dejaré en la cajita de información para que podáis acceder a mi blog. Y bueno, que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!